Escucha nuestro magazine cada 15 días, El Revolcón de Radio Scon. Donde hablaremos de noticias de actualidad, deportes, cocina, cine, farándula, tecnología, tecnología, mascotas, educación, belleza, cultura, humor y reflexión. Te esperamos los sábados cada 15 días a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche, Hora Colombia.